Bienvenidos a la sala de aquí, le doy un fuerte aplauso a los programas de Dina Seguridad. Soy músico, venezolano, ya prácticamente mexicano. Y hay que adorar en todo momento y todo, aunque usted no lo cree, aunque te parezca difícil. Y hay que adorar en todo momento y todo, aunque usted no lo cree, aunque usted no lo cree, aunque usted no le 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 cree, aunque usted Gracias por ver el video. 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 Gracias.